20 años de conocernos, pero ya bailando así, por ejemplo en bailes sonideros y ensayando apenas llevamos poco tiempo, si acaso llevaremos que serán unos 5 años 5 años, perfecto la doble R, vamos a cumplir 6 años ya el próximo 10 de agosto, ya va a ser nuestro aniversario, sexto aniversario aquí está, perfecto, para que vean que nunca es tarde para poder hacer esto que tanto amamos de verdad para mí es un placer, siempre un deleite para mi vista verlos bailar, que Dios los bendiga aquí tenemos a Chico Fresa pues que puedo decir de Ramón y Reinita, unos grandes amigos que conocimos cuando empezamos esta página hace 3 años, TV Talento y bueno anduvimos por varios lados con ellos en Aucalpan en Atizapán y en plena pandemia, quiero decirles que ellos, porque quiero decirles que la única página que transmitía cuando empezó la pandemia era TV Talento y es la única página que andaba por todos lados, le valía a corro, pero gracias a Dios que no nos enfermamos que les puedo decir que son los grandes amigos Ramón, Reinita esperamos la gente de Nicolás Romero la gente de Aucalpan City gracias por estar aquí en Tecayorla Radio los dejo con Raúl Contreras pues adelante, el escenario es de ustedes adelante, sonido cañandonga, mi canalito José Luis Ramón y Reina ahí al centro de la pista un aplauso por favor fuerte el aplauso se fueron los aplausos, vamos a poner una canción esta noche para que ustedes hagan su presentación en ese programa a pesar de todo aquí estoy contra viento y mareazo tanto voy la lucha apenas comienza señores con ustedes la doble R de Naucalpa la saben que se me tumbó que después de tanto tiempo de tantas penas y glorias viviendo tantas historias aquí está lo que había soñado a pesar de todo aquí estoy contra viento y mareazo tanto voy hay mucha fe yo ahora tengo pues yo vengo con otro cuento cada vez usted me escuche vivirá un alegre momento de eso no hay ninguna duda pisarse así es que entura y grito a los cuatro vientos la fe tiene calentura la doble R de Naucalpa la doble R de Naucalpa y grito a los cuatro vientos la fe tiene calentura hay quienes dicen que la salsa dura si acabo eso es mentira para muestra un botón y grito a los cuatro vientos la fe tiene calentura la miuda o mi hijo me dijo le grito yo quiero tocar el piano y escuchen lo que hizo bonito bonito y con el abrazo sonido cañandura cañandura eso, eso, eso me gusta eso me gusta ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Calentura, calentura Con mi cartel les demuestro Mis sabrosuras Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura A pesar de todo Aquí estoy Contra viento y marea Llegué y me quedé Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Y es que el delito Yo soy decente En la lucha me destruyes O me vuelves más fuerte Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Ay, esta orquesta Tiene madera Mira el tocar Se forma tremenda gozadera Fuente los aplausos Los Lado BDR ¡Bravo! 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 ¡Bravo!